desde uno de los municipios más bellos de honduras jesús de otoro y tibuca por cierto los invito a conocer jesús de otoro no se van a arrepentir tengo alrededor de alrededor de 10 años de conocer jesús de otoro y es un lugar que si bueno aquí si yo pudiera vivir en jesús de otoro lo haría con gusto es un lugar bello para vivir para visitar para invertir para pasar momentos amenos con la familia hay muchos lugares turísticos aquí en jesús de otoro pero bueno ese no es el tema nos encontramos aquí en la casa de la familia nolasco hernández de los amigos del meros mismo lasco y marisa hernández por cierto es paisana somos nativos de la comunidad del nuevo jalapa la comunidad más bella del mundo desde aquí de jesús de otoro pues vamos ustedes ven que los amigos están en en acción ellos tienen una empresa pero vamos a dejar que sean ellos pues los que nos hablen un poco de este de este emprendimiento de qué se trata y cuáles son los lugares donde ellos proveen el producto por aquí se encuentra el amiguito se está jugando ahí está el amigo cristofer david hola cristofer estás jugando el muñeco cristofer david el hijo de la familia aquí nolasco hernández ya ven ustedes a la amiga maritza ya tiene práctica para empacar el producto ya estamos afluyendo hace cuánto maritza iniciaron con este negocio hace dos años más de dos años tenemos ya de estar con el café ajá y qué cuáles son los procesos para desde que inicia hasta que termina los procesos son empacar el café, darle sabor y este que el cliente quede satisfecho con nuestro café ajá muy bien completemos al cliente, el cliente lo que pida al cliente lo que pida excelente y aquí tenemos al mero mero el gerente de la empresa amigo como surge la idea de arrancar con este negocio pues la verdad que el negocio surge a raíz de tanta dificultad de que no ha habido trabajos en empresas privadas, nacionales del pueblo entonces dimos a que teníamos que fundar algo entonces hoy tenemos una empresa que se llama Café Miscure nosotros Café Miscure Café Miscure ¿Por qué Miscure? muy fácil, Café Miscure está catalogada porque en mi finca va a ser río que se llama río Miscure ajá está ubicado en Choloma San Jerónimo Jesús de Toro lo baña bastante lo que es el río Miscure por eso dije yo en mi mente no hay ninguna empresa que diga con algún nombre específico y usted sabe que hoy los derechos de admisión todo eso marca pues se nos dio la mente y pusimos todo en las manos de Dios y la verdad que pues Dios siempre responde y dijimos que íbamos a poner la empresa la fundamos no es fácil como empresario se lo digo no es fácil a todas las personas que yo los miro emprendiendo yo les digo no pasa nada sigan adelante hay meses difíciles muy difíciles pero hay meses buenos y y como en este y como en todo negocio pues para mí esta empresa pues me ha funcionado ya tengo más de dos años de trabajar estamos fundados tenemos nuestros permisos nuestro código de línea de licencia de sanitario y gracias a Dios pues esto uno lo hace para el futuro de nuestros hijos no lo hace para uno porque pues uno te sabe que en esta vida es es un pasar transitorio así mismo entonces ahora mismo pues estamos trabajando para crecer cada día la idea pues más allá pues hacer mejores rutas tener más clientes claro no es que nos quejemos que no tengamos clientes pero si contamos con bastante clientela donde usted puede ver las presentaciones contamos con tres presentaciones media libra y tomita en la que usted está viendo en este momento esta es la tomita esta es la tomita no tiene no tienen de las otras presentaciones no fíjese que por los momentos no entonces son libra libra media y tomita y tomita es una hechura como nosotros decimos verdad porque cree que surge esto ajá le iba a preguntar esto surge porque usted y como yo podemos comprar una libra o una media pero hay una persona que no compra una media no puede comprar la libra compra una tomita ajá o de repente por ejemplo yo voy a mi casa a Comayagua y digo tengo que regresarme rápido para Santa Bárbara y yo llego a Comayagua y solo voy a estar una noche puedo comprar una o dos tomitas pueden darla libre en tomitas y el vencimiento pues yo le pongo dos meses ajá dos meses de vencimiento que perdura sabor olor y gusto hasta ahí ya de ahí para allá pues nosotros las hemos cambiado al cliente ajá tratamos de que el cliente pues tenga la razón y la verdad que esto nos ha ayudado a que yo no pienso solo en mí pienso en el consumidor final que es el que el que me genera a mí el que le genera al pulpero el que le genera al súper bueno genera a muchas personas hay una cadena es una cadena entonces por eso a mí se me dio en esto porque la tomita cualquier persona pues tiene sus cinco lempiras y la compra si alguien viene a comprar acá ustedes le venden así mismo a qué precio pues mire los precios pues usted sabe que ahorita el precio del café ha estado un poco caro tratamos de que andar un poco más bajo que la competencia no lo hacemos por competir sino lo hacemos por el consumidor por el consumidor final ajá entonces ahora mismo pues el precio anda entre 45 y 47 la libra así mismo ajá perfecto este cuáles son las claves para tener éxito en un negocio vamos a ver menciona menos tres o cuatro las claves para tener éxito en un negocio la mejor clave es tener a dios ajá poner a dios primero primero uno los negocios si usted dice el yo el yo es mentira va al fracaso va al fracaso pero si usted pone a dios pues déjeme decirle que pues va a prosperar va a salir adelante tratar de ser justo con la persona tratar de ser transparente tratar tratar de ocultar